A ver, mirá, 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 está saludando en este momento, Alex, es él. Es él, es él, exactamente. Es un momento muy emotivo para todos nosotros, era lo que preveíamos, pero igualmente ya éramos cautos a la hora de esperar el parte médico. La otra es que es muy impresionante esta imagen que ustedes están viendo. Se estaba gestionando y no lo queríamos decir porque hasta último momento los médicos no garantizaban, no garantizaban esta situación. Y les digo por qué. Porque él ahora fue pasado a una terapia intermedia. Santiago, ustedes recuerden, despertó del coma a mediados de septiembre, desde entonces está sometido a distintas cirugías. Por ejemplo, la última, la de cadera, una de las lesiones más serias que tiene, pero además una situación de una bacteria que se había detectado por parte de los médicos y que decían hay que manejar con sumo cuidado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y la buena noticia llegó porque Santiago, el agente de tránsito que fue atropellado por Eugenio Bepo, ayer pudo saludar a sus compañeros desde el hospital. Ustedes recuerdan, Eugenio Bepo, periodista, atropelló a dos agentes de tránsito. Allí murió Cintia Choque, una de las agentes. Y Santiago, ahí lo vemos en la imagen, está internado desde ese momento. Tuvo que pasar varias operaciones y ayer así saludaba a sus compañeros que llegaron a saludarlo hasta el hospital. Compañeros que han estado presentes durante todo este mes acompañándolos junto a su familia. Y el aplauso de todos para celebrar esta buena noticia. Ahí se lo ve, se lo ve bien. Después de un mes de mucha angustia, está recuperándose. Tiene que seguir internado, pero es una buena noticia verlo así a Santiago. Mientras tanto, la defensa de Eugenio Bepo pidió que quedara en libertad. Pero hay uno de los testimonios de uno de sus acompañantes que podría complicarlo. Así que la justicia deberá decidir qué va a pasar con él en las próximas horas.